que pedo, que pedo players youtube aquí les trae otro video tutorial de como hacer un jacuzzi automático como ustedes le quieran decir a esas madres jacuzzi alberca x, da igual y bueno este vamos a hacer un hoyo sin albur, vamos a hacer un hueco de 8x8, 64 y a huevos de todavía matemáticas, bueno este yo ya lo tengo hecho porque este para no aburrirlos no aburrirlos para nada, bueno vamos a ocupar, y bueno yo voy a ocupar madera no se ustedes pero si quieren ocupar otra cosa, yo voy a ocupar madera y vamos a hacer otro cuadro de 4x4, 16 le vamos a dejar 2 de espacio, bueno ya lo rellenamos todo, vamos a poner este antenas de redstone en forma de DI, asi como las voy poniendo, verga y bueno ahorita no he podido subir ni un maldito video, ahorita es que es martes, martes 21 de agosto de 2012 no he podido y ya que Telmex muy cabrón dicen hay que, hay que este, hay que darle matimientos a esas madres que la chingada mamadas, mamadas al chile, no mames, martes mi nieto, no me chinguen y bueno este, ya lo mas seguro que cuando yo suba este video ya tenga internet y a lo mejor tenga un chingo de videos que voy a tener que subir, porque si, si grabé un chingo y tres montones de videos y bueno ahora vamos a poner pistones arriba, osea le van a dar en lo que es este, la redstone, la puntita mirando hacia arriba y pum, se levanta vamos a taparlo todo de pistones, todo, hasta en las partes que no pusimos este antenas de redstone, esas también bueno tengo que hacer este video rápido, para que no dure un montón y ahí está y ahora vamos a ocupar repetidores bueno no es cierto, vamos a romper estas cosas donde no pusimos antenas de redstone, vamos a quitarlas bueno creo que se está leyendo un poco el el, como se llama, el juego pero, se soluciona rápido esto y ahora vamos a poner aquí dos de estas cosas está leyendo bien feo si tengo internet pero, no puedo subir ni un video ya que estoy con la banda anchota con la anchota ahora vamos a poner repetidores en los lados nada más de, del lado donde se forma casi la ley no donde quitamos los, los dos bloques ahí está, ponemos aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, todos los vamos a dejar en ceros vamos a poner aquí, antenas rojizas y ahora vamos a colocar bloques para que, para que este, se energicen los pistones pegajosos le apuntamos a la antena rojizas en el centro y ponemos bloque y así eso también se puede en la xbox estoy tratando de que todo lo que estoy subiendo se pueda en la xbox excepto de las instalaciones y juegos por obvia razón y ahora vamos a conectar todo aquí vamos a deshacer what the fuck bueno, es una puta mina, no me interesa de verga hoy fue un día bien culero maldita nieve me hizo daño iba a conocer una chava y verga, no vuelvo a comer nieve en mi vida no mames tengo que correr hasta mi casa corre go forest, go forest no mames, no debo que hiciera eso pero corre ya que conectamos todos en los lados ahí hacemos este un bloque hacia abajo para que no se energicen estas o las energicen las antenas rojizas ahí está y bueno ya están todos para arriba ya ahora que vamos a hacer vamos a poner la palanca y estamos a apurarnos porque nos están hablando por skype y van a pensar que somos bien culeros y no contestamos ok ya nos sentimos un chingo ya y bueno vamos a poner verga vamos a poner aquí el de esta la palanca debe ser palanca no se puede otra cosa esta ya está conectada y como por esta parte entra la energía le vamos a poner de este lado de este lado de los lados laterales un repetidor mirando hacia allá hacia el otro lado hacia el frente y por cierto vi un cubano en la prepa pero señor obvio y dije verga y era de ojos azules y miren lo que pasa a ver nuestro avance ven y ahí está ya están todos energizados todo el pedo y ahora vamos a taparlo y a la verga bueno ay si es cierto se me olvidó hay que tapar esto con el bloque que ustedes quieran yo lo hago con madera porque porque si por qué no bueno eso es cuando ya lo están tapando verga a ver si no nos confundimos vamos a hacer nuestro canalito en forma de L para que se rellene esas cosas verga no 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 verga no 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 se vale piche día no mames no voy a tomar helados tan rico que estaba bueno también la vieja como vieron nada más de un lado le dejamos espacio que es donde va a ir el agua y ahora con sus cubos de agua yo no tengo cubos bueno si pero me da huevo sacarlos vamos a colocar el agua verga no 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 ahí está a huevo no me caí creo que si está layando un poco y ahí está ahora vamos a taparlo con placas de presión verga ya llevamos 7 minutos la chinga a su madre es que no queremos vamos a aburrirlos y al chile si me aburriría 7 minutos que ve y luego con ese pinche teclado que se basta la verga y bueno como pueden ver vamos a tener que simular de que según está aquí así y como no pusimos nada de este lado de agua de que quedara un cuadro de de 4x4 pues desde el lado de que pusimos agua así que taparlo y para que siga simétricamente pues ponemos esta madre y eso sería todo ya nada más lo tapamos y dejen que se me regale este reclado porque si me está layando bien feo no sé por qué ver ah ya vi por qué si es cierto ups I'm sorry digo I'm sorry sorry ahí está mucho mejor qué pendejo estoy ahora me vi muy pendejo en ponerle lejos es que pronto les enseñaré algo que hice acá bien vergas bueno no sé si a ustedes les guste pero a mí me encantó y miren no hay agua y ahora hay agua y por qué está eso así ahí está y listo player eso es todo suscríbanse like si les gustó y suscríbanse like para más videos compártanlo y todo el pedo y este la meta es de los 50 suscriptores ya saben antes del 12 de octubre antes de mi pinche cumpleaños por favor 50 suscriptores son un puto mosco y bueno hasta luego